en la defensa de atendernos, complementando justamente este bloque profesional, el doctor Adrián Trócoli, profesor y analista. Adrián Mario, saludos a la región por atendernos. Mario, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bueno, acá yo creo que ahí intercambiamos información, con Eugenio, contigo, hay algunos trascendidos, una fórmula que para mí es chino básico, desde luego, y por tu esfuerzo un cuarto intermedio esta semana próxima, con esta pulchada ya el socialismo logró que no como que es el post-forum, pero ya constituyó la comisión revolucionaria, la semana próxima se va a comenzar, la cuestión puede ser el empalme, habría acuerdo, habría adelante el IPC, ¿qué sacamos en blanco de todo esto? Mirá, la fórmula la cambiaron en la expresión, pero es exactamente lo mismo. Lo que se había hablado en enero, que se iba, que los radicales lo habían planteado, luego se incorporó en el texto de la ley ómnibus, luego se retiró, luego se presentó un proyecto de coalición cívica, luego lo mismo por parte del PRO, básicamente están todos hablando de lo mismo, y de hecho la izquierda presentó en cuanto a la movilidad un texto igual, idéntico, con el mismo contenido. Esto es, movilidad por inflación una vez por mes, lo cual, como ya hemos dicho, habla de la urgencia de que no se puede vivir un mes sin un ajuste, lo cual es una locura, pero es la locura que estamos viviendo, y tiene, esto creo yo, conformaría a todo el mundo que se conforma con poco. El gobierno aceptaría dar un pequeño aumento que implicaría el 10% para marzo, perdón, del 20% que hubo inflación en marzo, recuperaron 10%, y ahí están negociando, o más que negociando con posturas no del todo antagónicas, pero que decir, bueno, lo volvemos a diciembre o les quitamos un poquito este año, pero no pierden más a futuro. La lógica de la ley es sencilla, o de los proyectos en realidad, es de acá en más no pierden, pero decía, esto es lo que conformaría el gobierno, mantener el nivel bajísimo de las jubilaciones que hay hasta ahora sin pretender mayor ahorro. Lo que pasa es que, como hemos dicho 20.000 veces, en diciembre del año pasado, porque esto retrotraería de alguna manera las cosas a diciembre del año pasado, si dan bien enero, con apenas un pequeño trazo de un mes para trasladar la inflación a las jubilaciones, si esto sale así, como creemos que tiene que salir, están todos los jubilados soportando la pérdida de los últimos años. Los que cobran la mínima con un suplemento a diciembre de 55.000 pesos, hoy 70, están perdiendo 5 a 7%, depende de la mención que tomemos, pero los que están en un haber medio que no cobran ningún bono, están en el orden del 54%. Esto es dejar a los jubilados con la mitad de la jubilación de lo que ocurrió en 2017. Esto es, sin más ni menos, esta ley. Lo cual, voy a decir una barbaridad, por favor no me saquen de contexto, no está mal para uno o dos meses, para una situación de emergencia, para salir de la peor caída de las jubilaciones de la historia argentina. Ahora, lo que hay que hacer es que hacemos el día después. Esto lo planteamos para que no sea peor y cuándo se recupera. Bueno, de esto no hay novedades, de esto no hay noticias, y te voy a dar algo, Mario. A ver. Si este proyecto sale sin lugar a dudas, los jubilados siguen perdiendo como venían perdiendo, esto es obvio, y vamos a tener que esperar un fallo que no me animo a decir lo que espero, lo que deseo, pero que la justicia va a tener que sacar más antes que después. Ahora, el detalle de todo esto es que si sale esta ley va a generar otros nuevos juicios, no los de movilidad, los que perdieron para atrás, sino que los nuevos jubilados va a depender el mes en el que se jubilan porque no modifican la forma de actualización de las remuneraciones. Esto significa que los nuevos jubilados van a estar peor que los que vienen desde enero. Una locura. Bueno, yo iba a decir medio un chiste para ponerle un toque de brazo que la verdad es que el negocio va a ser poner un pozo de choripán ahí en la valle y en el caborno por la cola que va a haber para firmar poderes para el interjuicio. Sí, lamentablemente vamos a tomarnos con ponerle un poquito de humor a todo esto. Yo espero profundamente que la corte sea contundente y que salga algo que el Congreso se tenga que hacer cargo de decir bueno, digamos una versión de la reparación histórica, uno aceptaría que sean cuotas, que los mayores sean forma inmediata, los que tienen 65 le mantengan esta baja durante unos meses, unos años. Yo quiero decir algo que te agradezco, no hay tiempo pero en un momento lo vamos a hacer, la cantidad de argumentos que he participado de un fund que hay desde que ha recopilado esa admirable desde 1963 la edad, fallos de corte, fallos de cámara, incluso, bueno, en temas constitucionales, así que argumentos fallan para litigar, así que el que se sienta perjudicado que levanta el teléfono, hable con su letrado y que vea qué sucede una vez que obviamente concluya el daño, ¿no es cierto? Una vez que salga la norma, ¿no? Sí, yo creo lamentablemente que hoy está más vigente que nunca y que no lloran o mamá y que el gobierno, todos los gobiernos, seamos claros, toman en cuenta que no todos hacen juicio y entonces ahí está el ahorro fiscal, lamentablemente el resto por ahora a tribunales. Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre, fuiste muy amable. Por favor, gracias a vos. Y bueno, ahí está, el doctor Adrián Tópol y previsionalista y nos vamos Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.